¡Ay, Dios mío! Si yo pudiera alzar el vuelo Alzar el vuelo, no me acerco el que vuela alto, muy alto ¡Ay, Dios mío! Me vuela lejos, pero bien lejos A donde nadie nunca supiera del Papa de Rafael Santo O alguna pena, tras otra pena, están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte, he podido resistir ¡Ay, Dios mío! Me quiero morir, porque me duele mis hijos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mejor me voy, mejor me voy Como a ser condonerido ¡Ay, Dios mío! Mejor me voy, mejor me voy Como a ser condonerido ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué plata si no es por eso? Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Ay, es lo que siento aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero a esa señora que fue conmigo al altar Que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá de mis hijos Ay, pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño Ay, pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido No señor, no señor Mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido